Música Todo ha sentido, en el centro de la vida Todo ha sentido, que nadie va a tener en su casa Todo ha sentido, que nadie va a tener en su casa Todo ha sentido, a mi sin際, a mi sin際, a mi sin際 Hoy tiene un momento que juntos pasamos Y llena de ahora, de vez que abandonaste Mira que estoy sufriendo, por dentro estoy muriendo Mi alma está vacía, tengo el corazón y el pedazo Fuiste mi ilusión, fuiste mi alegría Canto mi canción, canto para olvidar que fuiste mía Mía, 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 solo mía Mía, mía, solo mía Usted lo dice, mía, mía Fuiste mía Mía, mía, solo mía Mía, mía, solo mía ¡Esta liga y honesta de la nación internacional! ¡Ahora está! ¡Sí! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Se siente, se siente! No se escríbe en el libro de la vida En el libro de la vida Y en el momento, en el momento pasado, llena de ahora, déjate abandonarte Mirá que estoy sufriendo, por dentro estoy muriendo, mi alma está vacía, tengo el corazón en tus pedazos Fuiste mi ilusión, fuiste mi alegría, hoy canto mi canción, canto para olvidar que fuiste mía Fuiste mi ilusión, fuiste mi ilusión, fuiste mi ilusión, fuiste mi ilusión, fuiste mi ilusión Solo mía Mía, mía, solo mía Fuiste mía, solo mía Mía, mía, solo mía Fuiste mía, solo mía Mía, mía, solo mía, triste mía, solo mía Mía, mía, solo mía, triste mía, solo mía ¡Gracias!